Bienvenido general a esta patria que aunque ajena como a hijo te ha tomado Es tan grande el honor de servir a quien gobiernas que aunque moro siento yo haber nacido en ella Como premio a tus hazañas le otorgamos el Ducado Albuquerque Por Venecia tu has conquistado Eres tu que tu de Chicle Y a quien les poses tu creza Gloria al cielo de Venecia Su confianza le ha brindado Gloria al muro y amor de amor al turco haber humillado No merezco Y esto es poco Y ahora hay que festejar La llegada aquí del moro La llegada aquí del moro